hola amigos de la casita de los chitsu bienvenidos a nuestro canal en este vídeo te vamos a hacer la recomendación de un champú 100% artesanal te vamos a mostrar cómo se utiliza lo que estás viendo es un champú para limpieza para iniciar el tiempo de baño vamos a utilizar una medida así como lo estás viendo y esta cantidad la vamos a depositar en medio litro de agua agitamos muy bien y estamos listos con esta mezcla para aplicarla a nuestra mascota te recuerdo que es muy importante generar abundante espuma para aplicar estos productos lo primero que vamos a hacer es humedecer muy bien a nuestra mascota y después de humedecer lo que vamos a hacer es empezar a aplicar esta primer mezcla que preparamos con el champú de limpieza extrema te comento que este champú es de fabricación artesanal no contiene químicos además este champú de limpieza viene fortalecido con aceite esencial de lavanda el cual nos ayuda a que nuestra mascota se mantenga relajada y tranquila durante el tiempo de baño y ya que enjabonamos con este primer producto lo que sigue es retirar perfectamente con abundante agua te recuerdo que la temperatura del agua que debemos utilizar debe ser un agua tibia pero un agua tibia más inclinada a lo frío y ahora lo que sigue es aplicar un champú de alta hidratación vamos a tomar una medida también de este producto lo depositamos en un contenedor pero este lo vamos a enriquecer añadiendo un poco de una mascarilla de nutrición esta mascarilla está hecha a base de aceite de aguacate de jojoba de coco y aceite de almendra depositamos un poco de esta mezcla de aceites de esta mascarilla y listo mezclamos muy bien y aplicamos a nuestra mascota y mientras aplico este tratamiento a carlota te comento que no tengo los derechos de la marca tampoco tengo venta o distribución de este producto si te interesa adquirir este tipo de tratamiento artesanal debes comunicarte al whatsapp que ha estado apareciendo en pantalla durante el vídeo y después de enjabonar perfectamente a nuestra mascota con este champú de alta hidratación lo que vamos a hacer es retirar perfectamente con abundante agua aprovecho para comentarte que este champú de alta hidratación que aplicamos a carlota contiene aceite esencial de romero el cual nos ayuda al sano desarrollo y al sano crecimiento del pelito de nuestra mascota así como a mantener su piel en sano estado y a continuación lo que vamos a hacer es aplicar el acondicionador que nos dará una seducidad total tomamos una medida de este acondicionador la vamos a depositar en un contenedor igual con medio litro de agua agitamos muy bien y humedecemos perfectamente todo el pelito de nuestra mascota y ya que aplicamos el acondicionador en todo el pelito de nuestro perro lo que vamos a hacer es dejar reposar durante cinco minutos y después de eso vamos a enjuagar perfectamente vamos a retirar toda la mezcla con abundante agua y después de esto lo que sigue es secar y listo aquí te muestro el resultado final como te puedes dar cuenta el pelito se ve más que hermoso no se ve graso se ve un pelito suelto hidratado con peso con volumen con bonita presencia fácil de cepillar espero que te haya gustado ver cómo se aplican y el resultado que te garantiza el utilizar este tipo de productos artesanales si te interesa adquirirlo lo único que tienes que hacer es comunicarte al whatsapp que ha estado apareciendo durante el vídeo con la señora lolita y solicitar los productos tiene envío seguro dentro de toda la república mexicana te invito a suscribirte a nuestro canal dar dedito arriba si el vídeo te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos hasta pronto yo